y ahora ya estamos en comunicación con nuestro compañero Robert Figueredo que nos va a presentar a una mujer que tiene veintiún hijos, eh, tremendo el caso de esta familia, una familia numerosa, Robert, buenas tardes. Buenas tardes, Carolina, y esta familia reside en el en la ciudad de repatriación, aquí en el departamento de Caguazú, ayer de los veintiún hijos, veinte compartieron el día de la madre, esta súper mamá se llama doña Basilisa Aguayo, tiene setenta y cuatro años de edad, y comentó que se casó a los diecisiete, a los dieciocho ya comenzó a sumar hijos, cada año un hijo, y por última vez a los cuarenta y siete años, se fue su última experiencia de cambiar los pañales. La mujer señaló de que gracias al trabajo mancomunado de toda la familia de su marido, dedicado al cultivo de hortalizas, y de productos de primera necesidad, pudo hacer crecer a sus hijos, la mayoría profesionales, el último, el de veinticuatro años, está a punto de recibirse de abogado, mencionó sumamente orgullosa, esta mujer, oriunda de Coronel Oviedo, al igual que su marido, que fueron en la década del setenta a residir ya en la zona de repatriación. Si te parece, podemos escuchar la nota que logramos con ella, sumamente contenta y orgullosa, pero una mamá con veintiún hijos. La escuchamos. Hay tres coge, día de la madre, veinte, veintiún, veintiún, олет, viintiún, veintiún, veintiún, orgullosa, autarrícula, yuyun, veintiún, veintiún, y adiós que sona un가지 que sonunted y o por cee," y la mamá con veintiún, veintiún, y reintiún, ¡¿ís Bueno, Robert, por el testimonio de la mujer, bueno, estamos ante una mamá valiente, pero una mujer que pasó gran parte de su vida estando embarazada, criando a los hijos también. ¿Cómo cambian los tiempos? Porque justamente ayer estaba viendo una publicación de la Dirección de Encuestas y Censos y decía que en los años 1970, digamos, en esa época, las mujeres tenían en promedio seis o siete hijos. Ahora, desde el año 2010, cambia drásticamente esto y hoy en día una mujer tiene como máximo dos, tres hijos, o por lo menos en promedio dos, tres hijos. Claro, una característica social que ha sido modificada con relación a décadas atrás, donde una familia tenía numerosos hijos y en este caso 21 hijos en total, 17 varones y cuatro mujeres. Ah, mira, muchos hombres en su vida, por lo tanto, 17 varones. Bueno, nuestros saludos a esta mujer. Y también hacer un poco la reflexión, Robert, de que hoy en día, bueno, implica una responsabilidad enorme traer hijos al mundo. Hoy cambió también, la vida cada vez está más difícil y si uno quiere darle, sobre todo, acceso a salud, a educación, calidad de vida, tener 21 hijos ya es, pero, impensable. Pero lo que rescato de esta mamá y del papá es de que a fuerza de trabajo, voluntad, pudo educar a 21 hijos y de 21 hijos, 13 son profesionales. Ah, excelente. Sí. Nuestro reconocimiento, por lo tanto, a esta súper mamá. Gracias por el contacto, Robert. Hasta luego, Carolina. Hasta luego. Gracias. Gracias.